El equipo de www.sonoraora.com trabaja intensamente todos los días para que usted esté muy bien informado con lo más importante, lo que se genera en Sonora y en México. Aquí iniciamos. El gobernador del estado, Guillermo Padrés, tomó protesta a cuatro nuevos funcionarios públicos que asumieron las titularidades en la Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Sonorense de la Juventud y el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa. Luis Alberto Plasencia Osuna es el nuevo titular de SedeZON. Célida Teresa López Cárdenas asumirá el cargo como subsecretaria de Participación Ciudadana y Enlace Institucional. Héctor Francisco Contreras Castro se integra como subsecretario de Desarrollo Humano de esta misma dependencia. El mandatario anunció cambios en otras dos dependencias. El ex subsecretario de Desarrollo Social, Luis Felipe Romero, es hoy director general del ICIE y Julio Gutiérrez Acuña fungirá como director general del Instituto Sonorense de la Juventud. Hoy estamos dando la bienvenida a quienes integran nuestro equipo de trabajo y vemos partir en busca de nuevas oportunidades de servicio a colaboradores muy apreciados que ya han dejado sin duda alguna una huella en el nuevo Sonora. Un descenso en la temperatura y lluvias con potencial de nevada se espera en Sonora por el paso del Frente Frío Número 20 de la temporada, informó Rubén Rodrigo Gracia Rosas, coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil. Este frente frío, asociado con la formación de la tercera tormenta invernal, tendrá efectos en el norte de Sonora y Baja California, por lo cual la Unidad de Protección Civil se mantiene en contacto con las unidades municipales de protección civil para responder en caso de cualquier incidente. Una de las recomendaciones más importantes para ciudadanos en el norte del estado es que eviten salir a carreteras en caso de nevadas y de preferencia se mantengan bajo techo. De acuerdo a la información proporcionada por la dependencia, se espera que para los próximos tres días se mantenga el frío en el estado con condiciones de cielo despejado a medio nublado. Y mire usted, todas las mañanas de diciembre estudiantes de la Escuela Primaria Cuauhtémoc de Nogales Sonora asisten a clases entre brumas acompañados de sus padres. Enclavada en una de las tantas zonas abruptas, los niños aparecen como fantasmas entre los cerros y las calles hasta llegar al solitario patio de la escuela. Las temperaturas están cercanas a los 0 grados centígrados en un día en que la ciudad permanece cubierta de neblina hasta las 9.30 de la mañana. Y el sistema DIF Sonora se encuentra listo para atender a las familias que requieran asistencia social a partir de la alerta por frío en 26 municipios de Sonora, informó John Swanson Moreno. El director general de la institución manifestó que se cuenta con 70.000 cobijas, más de 100 toneladas de ropa y miles de despensas para acudir al llamado de la Unidad Estatal de Protección Civil en caso de que sea necesario. En información policial, el decomiso de más de 200 kilogramos de drogas, armas y vehículos blindados son parte de los resultados del operativo conjunto realizado por personal de la 45 Zona Militar y la Policía Estatal de Seguridad Pública en la región noroeste de Sonora. Como parte de la coordinación entre las fuerzas militares y estatales, se logró el aseguramiento de 58 kilos de droga en un parajo ubicado a 15 kilómetros de la línea fronteriza con el estado de Arizona, en el municipio de Saric. En otra acción realizada en Magdalena, se logró decomisar 150 kilogramos de la misma droga y dos armas de fuego que estaban ocultas en varios costales de nylon bajo una lona de color negro en un vehículo pick-up marca Ford modelo 1998. Además, dos vehículos blindados fueron localizados abandonados en la colonia La Misión de Magdalena, siendo un pick-up Chevrolet de la línea Cheyenne modelo 2009. En información nacional, Ernesto Cordero afirmó que la nueva generación de panistas que encabeza, está llamada a defender el futuro de México. Al solicitar su registro como precandidato a la presidencia de la República, Cordero Arroyo resaltó su firme compromiso de continuar con la determinación del presidente Felipe Calderón de limpiar a México de los criminales y delincuentes. Y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión y sus sindicatos instalaron este jueves 15 de diciembre la mesa de negociación para la revisión del contrato ley. Por el STIRT, su dirigente Ricardo Acedo Samaniego dejó en claro la postura de ir en busca de mejores condiciones para las miles de familias mexicanas, de la mano con los patrones, motivando siempre la capacitación ante una industria cambiante por la tecnología. Las comisiones integradas para la revisión del contrato ley se reunirán otra vez en la Ciudad de México el próximo 11 de enero. Recuerde usted visitar las 24 horas del día, www.sonoraora.com La referencia de noticias. Por su atención, muchas gracias.